El Mundial 98 Recuerdo mucho el Mundial 98, que lo viví muchísimo, con los chicos del barrio, con la familia. Salíamos a la calle después de los partidos. Uno lo percibe y lo siente, que el partido con Delaterra, después de todo lo que pasó, es especial. Pero no va relacionado al fútbol. Pero sí, hay algo que es distinto. Cada vez que juegas en un juego del Mundial, es especial. Pero en Argentina, como jugador inglés, crees que es una ocasión enorme. No solo para los jugadores y los fans, sino para todo el país. El juego ha ido muy bien para nosotros. Y luego, obviamente, se volvieron. Volvieron a volver. Así, ok. La hice yo. Y salió, creo que... No perfecta. Más que perfecta, en el momento que más lo necesitaban. Ahí está Verón en corto. La jugada ensayada. Panetti y el gol. El brazo de Panetti. El brazo de Panetti. En realidad, la jugada no sale bien. No estaba bien. La jugada no era así. Tenía un paso antes. Un pase previo para que Verón después la asista. Pero al marcar el pase antes, lo salté. O sea, lo salté al Cholo. Advierte de que el pase previo no valía. Javier hace un control extraordinario. Y el que no es zurdo, termina siendo un gol para el histórico. El balón en largo. El remate de cabeza. El gozo de sanción. Aparece Simeone. Y el choque con David Beckham. Recuerdo que el balón fue jugado para mí. Y luego fue jugado por detrás. Obviamente, le hacía sentir que estaba en ese lugar. Pero en ningún momento hice nada extradeportivo. Recuerdo que Diego colocó su mano en la parte de mi cabeza. Obrándolo o pegó mi cabeza un poco. Y luego reaccioné. ¡Vamos! 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 El golpe se despegue. Yo estando atrás también. De alimentar eso, es como si hubiera sido algo tremendo. Y bueno, y terminó como terminó. Bueno, va a ser roja. Roja para David Beckham. Se queda con uno menos Inglaterra. Error. El centrocampista inglés, sin duda. El Cholo tiene varias de esas. En la final de Copa América, hacer el lateral rápido, sacar ventaja de cada cosa, y obviamente eso es sacar ventaja. Los argentinos siempre estaban buenos en eso. Siempre estaban buenos en el momento. Y esas cosas suceden en los jugadores. En el momento que mejor lo teníamos para gestionarlo, apareció un gol de un futbolista extraordinario como Bergkamp. Todo lo que parecía bueno, se nos escapó. Nos hacían un gol de otro partido. Segunda oportunidad perdida, porque el fútbol es oportunidades continuamente. Somos muchos los que queremos ganar y solo uno la termina de aprovechar del todo. Yo siempre iba a mojar su mano. Yo siempre iba a actuar en la manera correcta porque es como siempre jugué el juego. Y me pidió la camiseta cuando jugamos contra ellos, contra el Manchester. Seguramente por un momento duro para su carrera, pero que también le dio mucha fortaleza para obviamente ser el futbolista y el hombre que es dentro del fútbol. Es un marco en el santo de que sí, por un momento muy difícil. Yo tengo que grabar y está en mi casa. Tengo un vestido argentino en un lado. Tengo mi vestido en el centro. Tengo mi vestido en el centro. Tengo Diego Inter Milan vestido en el otro lado. Y los vestidos son importantes para mí porque siempre me trae a los momentos especiales. Y eso es lo que quería en mi carrera. Tengo... ... ... Tengo un vestido.